Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz ¡Eh, Pepe! ¡No te vayas! ¡Que no pasó nada! ¡Otra vez este auto bochinchero! Me parece que ya podría cambiarlo, Zenón. ¡No! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos tan fuertes como este. ¡Mira, mira! Si lo sigue desarmando así, no vamos a llegar a tiempo para que toque la guitarra en el baile. ¡Ese baile no puede empezar hasta que yo llegue con mi guitarra! O cantamos, o arreglamos el auto. ¡Eh! A ver, Pepe, levanta el auto que yo voy poniendo las ruedas. Como usted mande, jefecito. Cuando diga ahora, Pepe. ¡Ahora! ¡Vamos, Pepe! ¡Fuerza! ¡Uy! 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 ¡Las ruedas! Justo lo que faltaba, un pajarón burlón. ¡Pero que puede hacer ruedas nuevas! ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el auto? ¡Y con este críquet! ¡Un poco más, Pepe! ¡Un poco más! ¿Un poco más? ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Y ahora! ¡Nunca voy a llegar al baile! ¡Ahora tenemos que poner esto arriba de esto! ¡Lola! ¡Un poco más, Lola! ¡Un poco más! ¡Oh! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡Vamos al baile! ¡Oh! ¡Sin combustible no vamos a llegar nunca! ¡Rancherón! ¡Bartolito dice que llegamos tarde! ¡Nunca es tarde para cantar! ¡Miau! ¡Tocéme una bocina! ¡Me parece divertida! ¡Mucha gente me saluda! ¡Cuando llego a la esquina! ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién fue? ¡Qué alegría, Pepe! ¡Fue una buena idea plantar durazneros! ¡Sí! ¡Y los duraznos ya están maduros! ¡Ya mismo vamos a cosecharlos! ¿Cuántos duraznos, no? ¡Sí, deliciosos! ¡Se nomás recolectan los duraznos! ¡Y podré comer uno! ¡Bartolito, ¿estás comiendo los duraznos? No, yo no fui. Aquí sucede algo extraño. ¡Alto ahí, cotorras! ¡Que esos duraznos no son suyos! ¡Vamos, primo! ¿Qué hay para todos? ¡Ay, no sea guafiestas, primo! ¡Ya van a ver! ¡Hey, Pepe! ¡Estás comiendo duraznos escondidas! ¡El que come no convida! ¡No soy yo! ¡Hay una bandada de cotorras atacando los duraznos! ¡Lo sospeché desde un principio! Bueno, en realidad no tenía ni idea. ¡Quédate a vigilar! ¡Ya regreso con ayuda! ¡No podrán conmigo! ¡Ya estamos listos! ¡Zenón! ¡Zenón! ¡Urgente! ¡Despacio, Pepe! ¡No entiendo nada! ¡Urgente! ¡Las cotorras se comen los duraznos! ¿Cómo? ¿Cotorras? ¡Ah, no! ¡Ya van a ver esos pajarracos! ¡Vamos, Percherón! ¿Dónde se metió Bartolito? ¡Aquí estoy! ¡Fuera! ¡Ladronas de duraznos! ¡Ay, mis duraznos! ¡Mis duraznos! ¡Tenemos que recuperar los duraznos! ¡Y capturar a las cotorras! ¡Síganme! ¡Tengo un plan! ¡Ya van a ver, ladronas de duraznos! ¡Sí! ¡Vamos, Percherón! ¡Ya las tengo! ¡Son mías! ¡Volan aquí! ¡No se escapan! ¡No se escapen! ¡Hullamos! ¡Tengo otro plan! ¡Esta vez no puede fallar! ¡Una enorme sorpresa! ¡Se van a llevar las cotorras! ¡Qué delicia de duraznos! ¡Nos atrapamos! ¡Sí! ¡Zenón! ¡Se escapan! ¡Cuidado! ¡Sálvese quien pueda! ¡Felicidades! ¡Fenón! ¡Aun queda un duraznero! ¡Que no se nos escape! ¡Adiós, mis hermosos duraznitos! ¡Pero! ¡Logramos salvar uno! ¡Sí! 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 ¡Muuu! 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 ¡Bartolito! ¡Aaa! ¿Te parece gracioso confundir a mi ternerito? ¡Y sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Digo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No es gracioso! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¿Quieres jugar,Hoyito,Puyo? ¡Sí! ¿Dónde estás, Pepe? ¡Aquí, debajo del barril! ¡Y, pollito! ¿Vienes a jugar o no? ¿Dónde estás, Pepe? ¡Qué tranquilidad tener al gallo Pinto entre nosotras! ¿Verdad? ¡Lo sentimos tan seguras cerca de él! ¡Ay, así es! Porque si se acercara el lobo, Pinto lo vería primero y alertaría a todos con un quiquiriquí. ¿Eso fue el aullido de un lobo? ¡Pinto! ¡Eso se parece mucho al aullido de un lobo! ¡Sí! ¡Es el lobo! ¿Y el que quiere ver qué? Es que lo escucho, pero no lo veo. ¡Aú! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Escuché al lobo aullando muy cerca! ¿Cómo no has visto al lobo, gallo Pinto? ¡Si se escuchaba bien claro! ¡Aú! ¡Ahí lo escuché! ¿Dónde está, gallo Pinto? ¡Te estás volviendo un gallo distraído! Pinto, mejor que te vayas al gallinero a cuidar los huevos. ¡No puedo creerlo! ¡Aú! ¡No puedo creerlo! ¡Abre la puerta! ¡¿Quién está golpeando tanto?! ¡Zenon! ¿Qué te ocurre Bartolito? ¡Ahí no hay nadie! ¿Qué? ¡Bartolito dice que el lobo lo estaba persiguiendo! ¿Ah sí? ¿Y no será ese lobo invisible que oíso asustar a los terneritos y a las gallinas? ¿Ah no? ¿Estás seguro? ¡Te merecías el susto! ¡No hay que hacer confundir a Pinto! ¡Él nos avisa si llega el lobo! ¡Bueno! ¡Esta noche de primavera mis queridos sobrinos haremos un fogón bajo las estrellas! ¡Genial, tío Zenón! Y vamos a contar historias de misterio. Yo no me pierdo esta aventura ni loco. ¡Listo el fuego! Y las antorchas para ahuyentar a los mosquitos. ¡Ahora a divertirse! ¡Y a tocar la guitarra! ¡No, no! ¡Empiezo yo, empiezo yo! Con una historia de misterio. ¿De miedo? ¡Sí! Una historia de miedo. ¿Y si mejor comemos primero? Vamos a oír la historia, que no hay nada que temer. Yo no tengo ni un poco de miedo. Muy bien, entonces. Era una noche como esta. En un fogón como este. Y todo estaba silencioso en el monte. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Esto va a ser muy divertido! Cuando de pronto se oyó un ruido misterioso. ¿Qué fue eso? No hay nada que temer. ¿No? ¡Tranquilos! Seguro es algún lobo que aúlle a lo lejos. Yo no fui. ¡Calma, calma! Que aún falta lo mejor. ¿Cómo les contaba? Soy yo. ¡Soy de pronto de la oscuridad apareció! ¿Qué pasa? ¡Sálvese quien juega! ¡Ese de aquí no soy yo! ¡Socorro! ¡Llamos! ¿Qué es esto? ¿El lobisón? ¿El chupacalas? ¿El hombre lobo? ¿Pie grande? ¿El bombero? ¡Sorpresa! ¡Cayeron en la trampa! ¡Ya me parecía conocido este fantasma! ¡Entonces era una broma! Así que son bromistas. ¿Qué está pasando? Aquí hay gato encerrado. ¡Qué divertido! ¡Bartolito! Bueno, me equivoqué. Fue sin querer. Más que gato encerrado. Aquí hay gallo equivocado. ¡Ay, mamá gallina! ¡Permiso, permiso! ¡Ya se fue Zenón! ¿Jugamos? ¡Sí, sí! ¡Vayan a esconderse! ¡Uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Así que estás jugando a las escondidas. Yo conozco el mejor escondite de toda la granja. ¡Te descubrí! ¡Lola detrás del árbol! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡La gallina va a tarazas! No, Patito. No me digas dónde está. Tengo que encontrarla sin ayuda. Pero... ¡Bartolito, adentro de esa caja! ¡No! ¡Soy Pío Pío! ¡Vamos, Bartolito! ¡Te encontré! ¿Dónde se habrá metido el carpintero? ¡Ahí estás! ¡Pepe, escúchame! ¡La gallina Bataraza! ¡Ya te dije! ¡No quiero que me digas dónde está! ¡Carpintero ya estoy! ¡Te encontré, carpintero! ¡Pepe! ¿Aquí no está? ¿Aquí tampoco? ¡Ya está, Pepe! ¡Perdiste! ¡No pudiste encontrar a Bataraza! ¡Y bueno, perdí! ¡Bataraza! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Ganaste, Bataraza! ¡Bataraza! ¡A Bataraza se la llevó el lobo! ¡Oh, bueno! ¡Hay que avisarle que... ¿Qué? ¿Por qué no me avisaste antes, Patito? ¡Pero si yo! ¿Para dónde se la habrá llevado? ¡Bataraza! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Déjenmelo a mí! ¡Ya va a ver ese lobo! ¡Ese lobo tiene una boca así de grande! ¡Llena de dientes filosos! ¡Ah! ¡Mejor voy después! ¡Pero el lobo se va a comer a Bataraza! ¡Au! 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 ¿Qué verás cuando venga Zenón, lobo malo? ¡Au! ¡Mmm! ¡Eso es! ¡Hay que llamar a Zenón! ¡Sí! ¡Sólo Zenón puede arreglar esto! ¡Pero Zenón se fue! ¡Hay que pensar algo! Pero no se me ocurre nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¡Corran! ¡No! ¡Alguien me ayude! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es el auto de Zenón! ¡No! ¡Ahí viene Zenón! ¡Ya va a ver la que le espera a ese lobo malvado! ¡Será mejor que me vaya! ¡Ah! ¡Gracias amigos! ¡Me salvaron! El lobo hizo bien en escaparse. Si no, hubiera tenido que verselas conmigo. ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es mi cumpleaños! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para mí! ¡Muy buenos días Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Hoy es un día muy importante! ¿Sabes qué día es? ¿Martes? Sí, es martes, pero es el martes de... ¡Prrr! ¡Pensé que era lunes! ¡Prrr! ¡Qué pasa Zenón! ¡Ahora trabaja de almanaque! ¡Prrr! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Hola sobrinos! ¡Hoy vinieron especialmente a visitarme! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿No vinieron a verme a mí? No, vinimos a buscar huevos. ¡No puede ser! ¡Nadie se acuerda! ¡Chica, buena idea! Esto no está nada bien. Tengo que hablar con mis sobrinos. ¡Percherón! ¿Qué te ocurre? ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver qué era eso tan urgente, Percherón. ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para ver nadar a los patitos? Volvamos ya a la granja. Hoy es un día especial y... ¡Ah! ¿Desde cuándo te cansas tan temprano? ¡Vamos, arriba! Vamos a volver a la granja por las buenas o por las malas. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Uy! ¡Qué calor! Necesito un poco de agua fresca. ¿Qué te pasa, Bartolito? ¿Estás bien? No entiendo. ¿Estás bien o no? ¡No me hagas perder más tiempo! ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Tengo que pasar! ¡A ver si se corren! ¡Cuidado, Bartolito! ¡Muévete del camino! ¿Qué? No estoy molestando a nadie. ¡No se asusten! Fue una rueda de camión que se reventó, nada más. Bueno, ya me han hecho perder mucho tiempo. Y además, nadie se acordó de mi cumpleaños. ¡Senón, rápido, el granero! ¡Es urgente! ¿Y ahora qué pasa, Pepe? ¡Rápido, Senón! Pepe, mira que no estoy con buen ánimo. Estoy un poco triste. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, don Senón! Pero, pensé que se habían olvidado. ¿Cómo íbamos a olvidarnos, Senón? ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Tengo que estar bien alto! ¡Ah! 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 ¡Algún día tendrás que bajar y ese día te atraparé! ¡Nya, ñaña, te atraparé! ¡Nya, ñaña! ¡Je, je, 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 je! ¡Pues el lobo dientudo ya se fue! ¡Ya puedo bajar! ¡Ya puedo bajar! ¡Mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Soy una gallina, no un monito ¿Qué es todo este bochinche? Pepe, no podrías volar hasta allá arriba Y bajar a mi pollito del árbol, por favor Pero yo no tengo tanta fuerza para cargar al pollito Y bajarlo de ahí ¡Tú tienes alitas, pollito! Sí, tengo dos Digo que puedes intentar volar Empieza moviendo un poco las alas, así ¡Miren! ¡Puedo volar! ¡Muy bien, pollito! ¡Ese es mi pollo! ¿Qué está haciendo pollito? ¡Volando! ¿No ves, Bartolito? Pero los pollos y las gallinas no podemos volar ¡Es verdad! ¡No podemos volar! ¡No pueden volar! ¡No podemos volar! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Pollito subió al árbol y ahora no puede bajar, Pinto Seguro tú podrás hacer algo Señoras, yo sé cómo bajar a pollito ¿Sí? Construiremos una catapulta y me lanzaré hacia el árbol Llegaré hasta pollito y lo rescataré Bajándolo sano y salvo ¿Estás listo, Bartolito? No, 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 esperen Seguro que alguien tiene una idea mejor Era solo una sugerencia ¡Pollito mío! ¡Nunca podremos bajarte de ahí! ¡Pero cómo no se me ocurrió antes! ¡Parr! ¡Tenemos que pedirle ayuda a Zenón! ¡Ajá! Ya sé cómo podemos bajarlo Veamos qué genial idea se le ocurre a Zenón para bajarlo Sabía que se le iba a ocurrir una gran idea a Zenón ¡Súbe, Mataraza! Seguro que esta es una gran idea Mi pollito, ven con mamá ¡Aquí voy! ¡No! ¡No! Aquí tienes a tu pollito Por suerte, nadie salió lastimado ¡Nadie va a salir lastimado! ¡Pero alguien va a salir corriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos reunidos en este día tan especial para el casamiento del pavo y la pava reales ¡Viva las turulecas! ¡Digo, los novios! ¡Viva! Si nadie se opone a este casamiento iniciaremos la ceremonia ¡Ajá! Señora pava ¿Acepta por esposo a este distinguido pavo? ¡Qué día maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¡El lobo! Te tropezaste, pavita ¡Socorro! ¡Soy una pava indefensa! ¡Apidia! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Rápido, Bartolito! ¡Pavo! ¡Pavita! Señora pava ¿Acepta como esposo a este distinguido pavo? Sí, por supuesto ¡Acepto! ¿Y usted, señor pavo ¿Acepta por esposa a esta bellísima pava? ¡Oh, no! ¡Tantos ojos me marean! ¡Pavo, me salvaste del lobo! ¿El lobo? Sí, pavo Usted es muy valiente ¡Ese lobo no sabe cómo va a terminar la próxima vez que se meta contigo! Señor pavo ¿Acepta como esposa a esta bellísima pava? Sí Por supuesto ¡Acepto! ¡Los declaro! ¡Pava! ¡Y pavo! ¡Me parece que también te llegó la hora, Bartolito! ¡Soy demasiado joven para casarme! ¡No, mamá! ¡No me voy a bañar! ¡Hace una semana que vienes escapándote del baño! ¡Ay! ¡Se escapó otra vez! ¡Ja, ja! ¡Hola, Tito! ¡Por fin mi sobrino me viene a visitar! ¡Y veo que no viniste solo! ¿Que no vine solo? ¡No! ¡Trajiste una mosca de compañera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me tienes que ayudar a esconderme porque estoy jugando a las escondidas con mis hermanos! ¡A las escondidas? ¿Por qué no te escondes dentro de la bañera? ¡Buena idea! Nadie me va a encontrar ahí ¡Sí! ¡Y de paso abres la ducha y te das un baño que hueles un poco apestoso! ¡No! ¡Todos quieren que me bañe! ¡Sí! ¡Es urgente! ¡Gente! Me tienes que ayudar, Pepe. Tenemos que hacer que mi sobrino se bañe. ¡Claro, Zenón! ¿Y cómo hacemos? Tengo un plan. ¡Perfecto! Voy a ir a cabalgar con Parcharón y nadie me va a encontrar. Muy bien. La trampa funciona a la perfección. Solo tenemos que esperar. ¡Sí! ¡Y jalar de la cuerda cuando llegue Tito! ¡Escóndete, Pepe! ¡Ahí vienen! ¡Ahora, Pepe! ¿Qué pasa, Parcharón? ¡Sigamos! ¿Qué pasa, Pepe? ¡Acciona la trampa! ¡Es que no funciona! ¡Por favor, Parcharón! ¡Sigamos! ¡Ay, no entiendo qué te pasa! ¡Me cansé! ¡Mejor me voy! ¡Espera, Tito! ¡No te vayas! ¿Tío, Zenón? ¡Sí! ¡Se destrabó! ¡Ay, no! ¡Ay, Pepe! ¡Listo, Zenón! ¡Ya todos saben qué hacer! ¡No me digas nada, tío! ¡No pienso bañarme! Solo quería que me acompañes a hacer la recorrida por la granja. Es una buena manera de que tu madre no te encuentre y te haga bañar. ¡Sí! ¡Es una buena idea! Pero primero me pondré esto en la nariz. ¡Hola, Bartolito! ¿Qué le pasó? Creo que se desmayó por el olor. ¡Una, dos, tres... ¡Parece que están todas! ¡Desmayadas! ¡Mejor vámonos! ¡Lola y el ternero también! Tendré que darles pinzas para sus hocicos a ellos también. No puede ser, tío Zenón. Nadie soporta mi mal olor. ¿Mi tío también? Mi mamá tenía razón. Necesito bañarme en el tío. Y desde hoy me voy a bañar todos los días. ¡Todos! ¡Ahora sí! ¡Este es mi sobrino! ¡Oh! ¡Buen día, Zenón! ¡Buen día, Pepe! ¿Estás listo para desayunar como un rey? ¡Como un rey! ¡Sí! ¡Este pan tostado se ve delicioso! ¡Esto no es nada! Ya verás lo sabrosas que estarán cuando les untemos mantequilla. ¡No hay más mantequilla! ¡Pero no importa! ¡Tenemos dulce de leche! ¡Sí! ¡Dulce de leche! ¡No hay más dulce de leche! ¡Ni leche! ¡Ni yogur! ¿A qué clase de desayuno me invitas, Zenón? ¡Si no tiene nada! ¡Hay un trozo de queso! ¡Bien! ¡Podemos desayunar tostadas con queso! ¡No hay más queso! ¡No puedo empezar el día sin un buen desayuno! ¡Vamos, Pepe! Tengo que ordeñar a Lola para conseguir leche. Lola, ¿estás por ahí? ¡Aquí no hay nadie! ¡Ni siquiera el ternerito! ¿Y si el lobo se quemó el ternerito? ¡Claro! ¡Y seguro Lola fue tras el lobo para rescatar a su ternero! ¡Vamos a buscarlo! ¡Lola! ¿Dónde estás? ¡La encontramos! ¡He mugido mi nudo del gallinero! ¿Qué habrá ido a hacer allí? ¡Eso no importa! ¡Vamos, Pepe! ¡Tenemos que desayunar! ¡Olé! ¡Mire, Zenón! ¡Esto es sospechoso! ¡Vamos a rodear a ese lobo y atraparlo de una vez! ¡Fíjate si está ahí detrás! ¡Mientras yo te espero aquí! ¿Y por qué tengo que ir yo? ¡Vaya usted! Yo no quiero ir porque se me van a ensuciar las alpargatas nuevas ¡Quíteselas y vaya descalzo! ¡Está bien! Juguemos al piedra, papel o tijera El que pierde será el que se fije quién se llevó a Lola ¡Está bien! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Gané! ¡Está bien! ¡Voy yo! ¡Cuidado que ahí viene el lobo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Era una mosca! ¡Ahora sí! ¡Es el lobo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Era otra mosca! ¡Seguro que es amiga de la que pasó antes! ¡Nom! ¿No son un poco abrigadas estas medias? ¡Ajá! ¡A ver lobo malvado! ¿Dónde está Lola? ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ciocenón! 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 ¡Pero claro! ¡Me había olvidado! ¡Hoy es domingo! ¡Y le di el día libre a Lola para hacer un picnic! ¡Ah! ¡Buen día, mi pajarona! ¡Ay! ¡Buen día! ¿Has venido a reírte de mí? ¡Ay, no te enojes, pajarona! Vine para que me des un besito. ¿Así que quieres un besito? ¡Que te lo dé tu abuela! ¡Mi querida pata! ¡Mira las flores que te traje, mi querida pata! ¡Ay! ¡Pero qué caballero! ¿Qué pasa, Bartolito? ¿Estás mugiendo como una vaca? Perdón, quise decir... ¡Cácara! ¿Y ahora me hablas como un chancho, Bartolito? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento, Bartolito! No quise reírme. ¡Deja de burlarte, pajarón! ¡Ay, fuerza, percherón! ¡Eso no pesa nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue un intento muy enredado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No tienes nada que hacer? ¿Lo único que sabes es burlarte de todos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pajarón también se burló de ti? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no puede seguir así! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Y yo tengo una gran idea! ¡Pajarón! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Me quedé encerrada! ¡Pajarón! ¡Rápido, pajarón! ¡Sácame de aquí! ¡Ya voy a salvarte, mi pajarona! ¡Pajarona! ¿Dónde estás? ¿Qué clase de broma es esta? ¡Espera! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Te dije que estoy ocupado! ¡Pajarón! ¿Por qué has roto la puerta de mi casa? Es que yo pensé que... ¿Qué pensaste? Y al fin, el burlador resultó burlado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se creen muy listos, ¿no? ¡Y ahora vas a reparar inmediatamente mi puerta! ¡Sí, mi pajarona! ¡Ahora mismo! Lo siento mucho. Un error, pero ya está reparada. ¡Y aquí tienes estas humildes flores! ¡Ja, ja, ja! Está bien, pero... ¿De qué manera tallaste estas flores tan lindas? ¡Mmm! De este tronco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, pajarón! ¡Destruiste mi casa! ¡Ay, pajarón! ¡Qué divertido fue verte construir mi casa nueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Zenón, buen día! ¿Dónde está? ¡Buen día, Lola! ¿Has visto a Zenón? ¡Buen día, Pepe! ¿A Zenón? No lo he visto. ¡Zenón! ¿Dónde está? ¡Hola, Bartolito! ¿Lo has visto a Zenón? A Zenón, Zenón no, pero vi a la bataraza, a Pollito, a la vaca Lola... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Solo quiero saber si has visto a Zenón! No, pero vi también a Carpintero, a Pinto, a... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Muchas gracias! ¿Zenón se fue al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo te va? ¡Buen día, Zenón! ¿Se fue de paseo al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡No te enojes! Tengo algo importante para ti. ¿Algo importante para mí? ¡Percherón, Bartolito, Bataraza! ¡Vengan! ¡Jefecito! ¡No sé si sabe que no me gustan las... ¡Sorpresa, Pepe! ¡Quedaste helado por la emoción, Pepe! ¡Está bien! ¡Que lo disfrutes! ¿Qué será? ¡Quiero ver! ¡Qué lindo! ¡Se han vuelto locos! ¡Salgan, denle aire! ¡Que no es para ustedes! Ah, Zenón dice que Pepe está muy emocionado y quiere que le demos aire. ¿Pero qué les pasa? ¡Van a romper la sorpresa! ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¡Eso, eso! ¡Hay que romper la sorpresa! ¡Oh, qué bien! ¡Cuánta emoción, Pepe! ¡No es más que un regalo por tu amistad! ¡Ya puedes levantarte! ¡Uy, se viene una estampida! ¡Huyamos, Pepe! ¿Qué está pasando aquí? Estamos ayudando a Pepe que se desmayó de la emoción porque Zenón le dio una sorpresa. ¡Ya entiendo! Lo que pasa es que los loros sufren neofobia. ¿Neo... ¿Neo qué? ¡Neofobia! ¡Ah! ¿Y qué es eso? Que son temerosos a las cosas nuevas y seguro por eso Pepe se asustó un poco. ¿Y qué hacemos ahora? Tengo una idea. ¿Qué me pasó, Zenón? Perdón por tanto alboroto. Solo quería darte una linda sorpresa. ¡Uy! ¡Otra vez no! Yo siempre supe que era un regalo para mí. Solo me atoré con unas semillas por la emoción. Ya que tanto te gustó este regalo, ¡tenemos otro más! ¡Gracias! ¡No se hubiera molestado! ¡No! 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 Hoy es sábado, Percherón. No tengo que madrugar. ¿Qué pasa ahora? Ojalá diga que sí. ¿Qué es esto? Mañana domingo, gran concurso de caballos. ¿Quieres participar en este concurso? Si es tu deseo. Hazlo. Hoy tienes el día libre. ¿Quieres que lea esto? Todos los caballos tendrán que participar con sus jinetes. ¿Quieres que sea tu jinete? Pero yo hoy quiero tocar la guitarra y... Está bien. Vamos a entrenar. A ver. Acá en el reglamento dice que una de las competencias será de acrobacia. ¡Ya sé! ¡Vamos, Percherón! ¡Podemos ir más rápido! ¡Cuidado, Zenón! ¡No se confíe tanto! ¡No te preocupes, amigo! Y tú, cabalga más rápido si quieres ganar. ¡Qué buena idea tuve! Así puedo tocar mi guitarra y entrenar a la vez. ¡Me parece que está desafinado! ¡Me parece que se afinó! ¿Quieres ganar esta competencia? Entonces vas a tener que saltar los obstáculos que acomodé. ¡Y ustedes no se muevan! ¡Qué fuerte tiene Percherón! ¡Es tan fuerte y elegante! ¡Hey, miren! Yo también puedo saltar como Percherón. ¡Cuidado! Me parece que Percherón está dejando agotado a Zenón. ¿Estás seguro? ¡Yo lo veo bien! ¿Seguro que lo ves bien? ¡Sí! ¡Lo veo bien mareado! Un ratito más. Estoy muy cansado. No llegaremos al gran concurso. Y ya está por comenzar esta gran competencia de caballos. ¡Qué gran espectáculo! ¡Admiren las acrobacias de estos jinetes! ¡Atención! Acaba de ingresar a la carrera el caballo Percherón con su jinete Zenón que va muy dormido. Esta es una competencia llena de sorpresas. Y ahora la prueba final. ¡La rienda de potro! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Me quedé dormido! ¡Vamos, Percherón! ¡Tenemos que ir a la competencia! ¡Sí! ¡Aquí está el gran campeón Percherón! ¡Un fuerte aplauso también para su jinete Zenón! Es el día más feliz de mi vida. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, muero de sed y calor! ¡Ay, quiero un poco de agua! Eh, yo me daría un buen baño. ¡Pepe! ¡Qué hermoso día de verano, ¿verdad? ¡Sí, hermoso! Pero con tanto calor, todos los animales están muy sedientos y echados por todos lados. ¡Tengo una idea! ¡Ya vuelvo! ¡Ay, Pepe, tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tranquilo, Bartolito! ¡Zenón tiene una idea y lo va a solucionar! ¡Zenón tiene una idea! ¡Pero yo tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, qué calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Mirela, Bartolito! ¡Seguro que Pinto nos conseguiría agua fresca! ¡Ay, aquí tampoco sale agua! ¡Nada mejor para este calor que una jugosa sandía! ¡Ahora a buscar un cuchillo para cortarla! ¡Qué rico! ¡Una sandía! ¡Alto! ¡No toquen esa sandía que es de cenón! ¡Ah, claro! ¡Miren! ¡Justo ahí llega Zenón! ¡Esta sandía es mía! ¡Bartolito! ¡Devuelve la sandía! ¡Bartolito! ¡Bartolito! ¡Ay, mamá! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡No se lastimen! ¡Así no vale! ¡Ah, no! ¡Eso es trampa! ¡Ahora van a ver! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Alto ahí! ¿Qué les pasa? ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta sandía ahora será mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ay, pero qué burro! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Viva! ¡Bravo, burrito! ¡Bravo, burrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Burrito, te felicito! ¡Qué buen tiro de sandía! ¡Como si lo hubiera hecho yo! ¡Qué delicia! ¡Papá! ¡Qué fresquito estoy ahora! ¡Ah! ¡Ya no tengo más sed! ¿Alguien vio mi sandía por algún lado? ¡Ja, ja! No sé qué pasó, Pepe. Esta era mi idea. ¡Pero se me adelantaron! ¡En otro momento le cuento, jefecito! ¡Es una larga historia! ¡Pero muy divertida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bartolito! ¡Otra vez durmiendo! ¡No dormía! Cerré los ojos un instante. ¿Te pido un favor y te quedas dormido? ¿No sabes lo importante que es que cante el gallo cuando amanece? Debes estar muy atento. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Pero ya está amaneciendo! ¡Tengo que cantar! ¡Así sale el sol y todos se despiertan! ¡Ajajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el amanecer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Así que eres tú, el bromista? ¡Ya verás cuando te atrape! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto ruido! Seguro que ya amaneció, pero Pinto no cantó. Cierto que estaba afónico. Vamos, Zenón, es hora de preparar el desayuno. ¡Qué raro! Todavía está oscuro. ¡Arriba, dormilones! Acércate, Lola, que tengo que ordeñarte. A ver, qué rica leche me preparaste para desayunar hoy. Pero... ¿Qué pasa? ¿Estás más cómoda ahí? Bueno, volvamos para allá. Para aquí. Para allá. Está bien. Para allá. Bueno, está bien. ¡Otra vez! No entiendo qué te sucede hoy, Lola. ¡Muuu! ¿Te levantaste divertida? Pero no me vas a ganar. Yo quiero desayunar leche recién ordeñada. ¿Y ustedes de qué se ríen? ¡Muuu! ¡Ven aquí, Lola! ¡Ey! 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 ¡Uuuu! ¡Ey! ¡Mi sombrero! ¡Ah! Está bien. Al parecer, hoy no podré desayunar leche recién ordeñada. ¡Muuu! ¿Qué quieres que vea? Lola dice que así nunca va a poder ordeñarla. ¡Brrr! No entiendo. ¡Muuu! 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 Es que todavía deberías estar durmiendo. ¡Muuu! ¡Son las doce de la noche! ¡Muuu! ¿Están todos despiertos? ¿Ya amaneció? ¡Cómo nadie me avisó! ¡Muuu! 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 ¡Me 먹어 a los demás animales en el establo! ¡Vamos Lola! ¡Entren al establo! Allí estarán más seguros hasta que pase el viento. Muuu! ¡Un temporal de viento sacude la granja! ¡Hay que ponerse a resguardo! Muuu! ¡Vuedo volarte! ¡Socorro! ¡Nos volamos! ¡Pinto! ¡Ayuda! ¡Ahora voy a pedir auxilio! ¡Pepe! ¡Yo te ayudaré! ¡El viento es muy fuerte! ¡Alguien que nos ayude! Pero, ¿qué contratiempo? ¡No teman! ¡Aquí voy al rescate! ¡Socorro! Tranquila, señoras. No hay de qué preocuparse. ¡Alguien que nos ayude! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¡Alguien pide auxilio! ¡Por favor, Percherón! ¡Ayúdanos a bajar de aquí! ¿Qué hago? ¿Cómo los bajo? ¡Percherón! ¡Ve a buscar a Zenón! ¡Eso! ¡Sí! ¡Zenón sabrá qué hacer! ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Ya casi lo logré! ¡Muy bien, Zenón! ¡Muy mal, Zenén! ¡Salten! ¡Salten! ¡Que yo los atajo! ¡No se olviden de mí! ¡A la cuenta de tres todos saltamos! ¿Sí? ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Soy el primer gallo volador de la historia! ¡Qué valiente, Pinto! ¡Y yo también, mamá! ¡Atención, que yo soy el segundo gallo volador de la historia! ¡Lo felicito, jefecito! ¡La cosecha de maíz es un éxito! ¡Claro que sí, Pepe! ¡Podría ganar un concurso con este maíz! ¡Ah! ¡Miren qué delicioso maíz! ¡Ah, qué bien! ¡Es para nosotros! Entonces, vamos a comer. ¡Atención, jefecito! ¡Que vienen a comerse el maíz! ¡¿Y qué hago, Pepe?! ¡Huya, Zenón! ¡Ponga a salvo nuestro delicioso maíz! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¿Todo ese maíz es para mí? ¡Gracias, Zenón! ¡Alto, Pancha! ¡Detente! ¡Que este maíz no es solo para ti! ¡No huyas, Zenón! ¡Quédese un ratito! ¡Mamá! ¡Miren! ¡Allí vuelve el maíz! No sé si es correcto, pero es muy delicioso. Sí, vamos por él. ¡Cenar! ¡Aquí, rápido! No, no veo el maíz por ninguna parte. ¡Ay, no puede ser! ¡Seguro se lo comieron todo! No, Bartolito. Deben estar escondidos. Estuvo cerca. No sé qué hacer con el maíz. Jefecito, usted dijo concurso. Y justo en el pueblo hay un concurso. ¡Al mejor granjero! No sé, Pepe. No es momento para un concurso. ¿Dónde suele guardarse el non los granos de maíz? En mi estómago. No, Bartolito. ¡El granero! ¡Ajá! Eso mismo iba a decir yo. ¿Se no... no hay mucho silencio? ¡Huyamos, Pepe! ¿Hacia dónde vamos, Pepe? ¡Aquí no podemos quedarnos! ¡Ya sé! ¡Salgamos de la granja hasta que se nos ocurra qué hacer con el maíz! ¡Sí! ¡Con este maíz tan rico! ¡Adiós, mi querido maíz! ¡Atención! Aquí tenemos un último concursante con una espectacular cosecha de maíz. ¿Qué sucede aquí, Pepe? ¡Creo que hablan de nosotros, jefecita! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos un nuevo ganador del concurso al mejor granjero del año! ¡Aquí llega Zenón con el maíz! ¿Pero qué le pasó a mi amado maíz? ¿Se convirtió en duraznos? ¡No, Bartolito! ¡Ganamos el primer premio! ¡Y son estos hermosos duraznos! ¡Cuidado, Zenón! ¡Miren por los duraznos! ¡No puede ser! ¡Mejor me voy de aquí! ¡Y el primer premio es para mí! ¡Bartolito! ¡¿Has visto a Zenón?! ¡Zenón! ¡Chu! 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 ¡Buenos días, Pepe! ¿Qué es esto, jefecito? ¡Tranquilo, Pepe! ¡Compré este hermoso vagón de tren viejo en la estación del pueblo! ¡Un vagón, Bataraza! ¿Y para qué sirve? ¡Eso! ¿Y para qué sirve? ¿Nos vamos de viaje? ¡No, Pepe! ¡Ya no funciona! ¡Le quitaré los asientos y haremos un nuevo y original gallinero! ¡Ay, Bartolito! ¡Creo que papás! ¡Nos vamos de viaje! ¡Qué original! ¡Voy a buscar mis herramientas para convertir el vagón en gallinero! ¡Muy bien, jefecito! ¡Y yo vigilo el vagón para que no se vaya a ningún lado! ¡Boletos, señoras! ¡Boletos, boletos! ¡Ah, Dindin! ¡Bienvenidas al Expreso Bataraza! ¡Ay, qué divertido! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Qué bien! ¡Las gallinas distraídas y ni rastros de Zenón! ¡Sorpresa! ¡Ustedes no van a ningún lugar! ¡Y este tren ahora es mío! Yo creía que este tren era de Zenón ¡Auxilio! ¡Zenón! ¡El lobo! ¡Besos! ¡Urgente! ¡Tengo que encontrar a Zenón! ¡No encuentro las herramientas por ninguna parte! ¡Eso! ¡Hay que buscar! ¡Hay que buscar! ¡Pero, ¿qué estoy buscando? ¡Prr! ¡Zenón! ¡Zenón! ¡El lobo persigue a las gallinas! ¡Prr! ¡Ya mismo hay que impedir que las espante! ¡Porque después no ponen más huevos! ¡Ay, mamá! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Pero pobre Bartolito! ¡Sorpresa! ¡Vamos, Bartolito! ¡Sigue así que ya no estás mareando! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Porque ahora el mareado soy yo! ¡Ay! ¡El vagón se mueve! ¡Nos vamos de viaje! ¡Ah! ¡Vamos, Percherón! ¡Hay que detener ese tren! ¡Salten! ¡Que Zenón las ataca! ¡Esto es una locura! ¡No hay escapatoria! ¡Pide un último deseo! ¡Muy bien! ¡Deseo que alguien me rescate! ¡Aquí estoy! ¡Salta ahora! ¡Pepe! ¡No sé si estoy soñando! ¡Pero no importa! ¡Adiós, lobo! ¡Pedente, Percherón! ¡Socorro! ¡Ahí tiene! ¡Es el lobo tramposo por robarse nuestro tren! ¡Sí, jefecito! ¡Ese sí que fue un viaje divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo muy bien! ¡Pero yo no pienso viajar más en tren! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Hace este huevo enorme aquí! ¡Ah! ¡Hola, Bartolito! ¡Ah! 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 ¡Claro, claro! ¡Como lo suponía! ¡Ah! ¡El huevo ya no está! ¿Desapareció? ¡Allí va! ¡Que no escape! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué sucede, Bartolito? ¿Porqué están empollando un huevo los dos juntos? Mi querida pata, este huevo debe ser tuyo. No, Bartolito, mío no es, es enorme Ah, sí, sí, eso mismo pensaba yo Entonces, debe ser un huevo enorme de gallina enorme Ajá, claro, ¿de quién más podría ser? Uy, despacito, despacito, uy, uy, que no se rompa, despacito Sí, sí, yo voy muy despacito Bartolito, ¿te estás llevando un huevo del gallinero? ¿Eh? Yo no Es un huevo que tenía el lobo y lo estamos devolviendo Percherón, los lobos no ponen huevos Y mío no es seguro Este huevo no es de gallina, debe ser de un animal de gran tamaño Entonces, ¿es un huevo de dinosaurio? Un dinosaurio no entraría en ese huevo ¿Ah, no? No ¿Ah, no? ¿Qué no? Ah, no, 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 no ¡¿Qué no?! Ah, bueno, claro, no ¡Papá! ¡Papá! ¡Devuélvanme a mi hijo en este instante! Sí, 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 cómo no ¡Papá! A este pichón lo encontramos perdido cuando aún era un huevo En ese caso, tengo que agradecerles Me presento, soy el ñandú Estaba persiguiendo al lobo que se lo robó del nido Y es mi responsabilidad Ya que los ñandú machos empollamos los huevos y criamos a nuestros hijos ¡Papá! ¡Qué responsable! ¡Pero el lobo me distrajo un instante y se lo llevó! Y yo, señor ñandú, rescaté de las garras del feroz lobo a su huevo Digo, pichón ¡Lobo malo! ¡Socorro! ¡Lobo malo! ¡Ese ñandú es valiente como un dinosaurio! ¡Ja! ¡Ya lo creo que sí! ¡Ah! 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 ¡Qué hermosos! ¡Gracias, Pepe! Y con este cartel que pinté, todos en el pueblo querrán comprar mis girasoles Pero, ¿quién va a ver el cartel desde aquí? Desde el cielo todos podrían ver mi cartel ¡Claro que sí, jefecito! ¡Tengo una idea, Pepe! ¡Enseguida vuelvo! ¡Hola, Pepe! ¡Mira lo que me prestó el vecino! ¿Qué? ¡Pero es una avioneta! ¿Qué es todo este alboroto? ¿Usted sabe volar, jefecita? ¿Eh? ¿Se non sabe volar? ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Claro que no! ¡No! Si tú puedes volar, no debe ser tan difícil A ver, primero lo primero Aquí dice, encender el motor ¡Sí, sí, jefecita! ¡El motor! ¡Eso, eso! ¡El motor! ¿Y qué es el motor? ¿Qué es eso? ¡Es Zenón manejando una avioneta! ¡Ah, claro! ¿Una qué? ¡Una avioneta! ¡Y viene directo hacia nosotros! ¡Salgamos de aquí! ¡Eh, jefecito! ¡Levante vuelo! ¡Porque si no chocamos! ¡Ya casi lo tengo dominado! ¡Atención, pasajeros! ¡Abróchense los cinturones! ¡Ese no! ¡El Zenón! ¡Enderese la avioneta! ¡Sí, sí! ¡Enderese la avioneta! ¿Y cómo se hace eso? ¡Quédese tranquilo, jefecito! ¡Yo los voy a ayudar! Pepe, Pepe, ¿qué es aquello? ¡Ay, no! ¡Vamos directo hacia las nubes! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡Señores y señores, les habla su capitán! ¡Socorro! ¡Esto es un poco extraño! ¡Yo lo creo que sí! ¡Aquí viene otra vez! ¡Huyemos! ¡No puede ser! ¡Bartolito está volando! ¡Rápido, Bartolito! ¡Que nos estrenamos! ¡Ay, claro que no! ¡Claro que no! ¡Pim, pim! ¡Les habla de nuevo su capitán! ¡Pónganse cómodos y disfruten de las piruetas! ¡Mira, papá! ¡En el cielo hay un avión! ¡Y venden girasoles en la granja de Zenón! ¡Bartolito, tenemos que aterrizar! ¡Sí, ya mismo! ¡Soy un gallo volador! ¡Pepe! ¡Nunca más voy a subirme a un avión! ¡Zenón, parece que llamamos la atención del pueblo! ¡Qué sorpresa! ¡Vamos a recibir a nuestros clientes! ¡Pepe, la venta de girasol ha sido un éxito! ¡Sí, jefecito! ¡Esta ha sido una idea de alto vuelo! ¡Pim, pim! ¡Admiren al único gallo volador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, mis queridos sobrinos! ¡Hola, tío Zenón! ¡Queremos ir contigo en el tractor! ¡Tenemos mucho trabajo, jefecito! ¡Y hace frío! ¡Es cierto! ¡Con este frío no podré llevarnos conmigo! ¡Mejor quédense en la granja! ¡Y cuiden bien a todos y no hagan travesuras! ¡Mientras haramos el campo con Pepe! ¡Yo quería ir en el tractor! ¡Pero el tío nos dejó una misión! ¡Sí, cuidar la granja! ¡Entonces, tenemos que poner cómodos y calentitos a todos! ¡Miren cómo comen! ¡Ajá! ¡Ay, pobrecito! ¡Qué incómodo! ¡Ajá! ¡Entonces podemos subir! ¡Ah, entonces se de aquí! ¿Qué están tramando? ¡Listo! ¡Qué susto! ¡Qué frío, jefecito! ¡Cuando terminemos, nos vamos a tomar algo calentito a la granja! ¡Espero que su sobrino se porte bien! ¡Tranquilo, Pepe! ¡Yo les pedí que cuiden la granja mientras no estamos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Qué bien me vendría una manta hoy! ¡Vengan a comer! ¿Pero qué está haciendo esta niña? ¡Ay, yo no entiendo nada! ¡Que ahora está todo limpio y prolijito! ¡Pero esto es imposible! ¡Vamos, Percherón! ¡Apuéstate aquí! ¡Sí, sí! ¡Que el suelo es muy incómodo! ¡Esto no es para nada cómodo! ¡Ven, Lola! ¡Ternedito! ¡Ay, no! ¡Vamos, hijo! ¡Huyamos! ¡Quédense quietos! ¡Qué cosas extrañas suceden hoy en la granja! ¡Al menos Bartolito no tendrá frío! ¡Ay, esto no está nada bien! ¡Un poco de cordura, señoras! ¡Dejen de disparar maíz o alguien saldrá herido! ¡Pinto! ¡Debes avisar pronto a Zenón que sus sobrinos han enloquecido! ¡Es cierto! ¡Excelente idea! ¡Qué extraño! ¡Pinto cantando a esta hora! ¡Qué fecito! ¡Algo sucede en la granja! ¡Volvamos de inmediato, Pepe! ¡Muy bien! ¡Sí, ya casi le sale! ¡No entiendo por qué estamos haciendo esto! ¡Pero qué divertido! ¡Alto! ¿Qué está sucediendo? ¡La granja está hecho un lío! ¡Están todos locos, jefecito! ¡Tío Zenón! ¡Queríamos cuidar a todos! ¡Mientras haraban el campo con el tractor! ¡Sí, sí! ¡Así nadie tendría frío! ¡La verdad es que han tenido un buen gesto! ¡Pero con ideas un poco locas! ¡Miren qué bonito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Ah! ¡Zenón! ¿Qué es ese ruido espantoso? No sé, Pepe. O no me acuerdo cómo se toca la guitarra, o la guitarra no funciona. ¡Alto, alto, señor, que me quedo santo! ¡Ay! ¡La guitarra está doblada! ¡Claro! ¡Yo la vi pasar volando en el temporal de viento del otro día! ¡Qué pena! Yo quería regalarle una canción a mis sobrinos para tocarla todos juntos. ¡Tengo una idea! En la tienda del pueblo queda una guitarra nueva. Sí, vamos rápido, antes de que Zenón nos descubra. Pero María, ¿tú quieres tocar la guitarra? No, Tito. Es para el tío Zenón. Ah, ¿y por qué todo es en secreto? Porque es un regalo, y no nos tiene que descubrir. ¡Ah! Pepe, vamos a la tienda del pueblo. ¡Qué sorpresa le vamos a dar al tío Zenón! ¡Vamos, Percherón! ¡Rápido, a la tienda del pueblo! ¡Hola, queridos sobrinos! ¿Paseando? No, tío. Estamos yendo a... ¡No, claro! Estamos yendo a Galopar con Percherón. ¿Y tú, tío Zenón? Y yo voy de paseo al pueblo. ¡Qué casualidad, ¿no? Muy bien. Adiós. ¡Rápido, Percherón! Debemos llegar antes que mi tío al pueblo. El plan es comprar la última guitarra. Para el tío Zenón. Y cantarle una canción. No, Tito. Es para hacerle un regalo sorpresa. ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Otra vez nos encontramos! No, tío. Es que necesitamos tu ayuda. A Percherón le duele la pata, creo. Por aquí. Tito te llevará urgente. ¿Vamos con Percherón? Sí, Tito. Vamos a ver a Percherón. ¡Me hace cosquillas! Tío Zenón, ya curaste a Percherón. Pero si a Percherón no le duele... ¡Claro! No le duele nada porque el tío lo curó con cosquillas. Ahora podemos volver a la granja con Percherón. ¡Adiós, tío! Muy bien. ¡Hasta luego! Volvamos rápido a la granja antes de que el tío Zenón nos descubra. Juan también me hace cosquillas. Casi nos descubren, Zenón. Sí, Pepe. Conseguí todo lo que buscaba. Menos mi guitarra. ¡Vengan todos! ¡Acérquense! ¡Sobrinos, Percherón, Bartolito! Con Zenón queríamos darles una... ¡Sorpresa! ¡Gracias, tío Zenón! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! Con razón. No conseguí la guitarra en la tienda. Y ahora... ¡Hacer música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué calor! ¿Y si... jugamos a la mancha? ¡No! ¡Ya sé! ¡A las escondidas! ¡Que no! ¿Y a la pelota? ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué les pasa, sobrinos? ¿El calor los derritió? Tío, es que no se nos ocurre a qué jugar. ¡Y hace calor! ¿Y si hacemos un concurso de disfraces? ¡Sí! ¡Qué susto, gallina mía! ¡Sí! ¡Excelente idea! ¡El susto que les voy a dar! A ver... ¿Señora Pata? No. ¿Pataraza? Tampoco. ¿Doña Pancha? ¡Ah! ¡Tengo una idea! A ver, Doña Pancha. No. ¿Y este? Tampoco. Muy obvio. ¡Ay! Por aquí no. Por aquí tampoco. ¡Ajá! ¡Esas patas las conozco! ¡Percherón! ¡Se me ocurre una idea que da miedo! No entiendo nada, pero me hace cosquillas. ¡Qué divertido! A ver, a ver... ¡Tito! ¡Tito! ¡Elígeme a mí! ¡A mí! Permiso, Bartolito. ¡Hola, Bataza! ¡Ay, no! ¿Qué quiere este niño travieso? ¡Pinto! ¿Qué sucede aquí? ¡Hola, Pinto! A ver, contigo, ¿qué podría hacer? ¡Oh, oh! ¡Tito está tramando algún lío! ¡Huyamos! ¡Socorro! ¿Por qué todos huyen? ¡Sí! ¡Ya se me ocurrió una gran idea! A ver, sobrinos, que ya comience el desfile de disfraces. ¡Ah! ¡Tiemblen! ¡Soy una bruja que embruja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué miedito! ¡El que sigue! ¡Uh! ¡Soy un espantapájaros! ¡Qué pájaros! ¡Digo, qué espanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo soy un duende del bosque! ¡Y yo no sé lo que hacen los duendes del bosque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El susto que les voy a dar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, concursantes! ¡Ahora este jurado va a decidir cuál es el mejor dúo de disfraces! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se disfrazó de caja? ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Auxilio! Tío Zenón, vino el lobo Beto a asustarnos. Y nosotros lo espantamos a él. ¡Muy bien! Entonces, el primer premio del desfile de disfraces es... ¡Para todos! ¡Bien! ¡Bien! Gracias, gracias por el premio. ¡Ay, qué susto, gallina mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué susto, gallina mía! ¡Ah! 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 ¡Ah!